Bueno, muchísimas gracias a todos los que están votando por mí en los TikTok Awards. Por supuesto que el que me vota lo saco del sótano. Y si no querés votar por mí, no pasa nada. Igual te quiero y te tengo dentro de mi corazón como todos mis hermosos seguidores. Bueno, entonces no te votamos. ¿Así que no van a votar por mí? No, no, no van a votar por mí. A ver, viejo, están votando, están votando. Yo te voté una vez, Paulito, te quiero. Un voto, un millón de votos me tenés que dar. Vago, ponete a trabajar. Ah, pará, Pablo, pero no vení nunca al sótano y cuando venís es para pedir votos. Sí, es menos honesto que un político de Latinoamérica. Ah, ¿querés honestidad? Te voy a dar honestidad, vení, vení. Vamos, viejo, esfuércense por su líder como ese que se quedó sin brazos de tanto votarme. No, pero no fue por votarme, comieron el brazo el año pasado. Bueno, votá con la nariz, no me importa. Dale, viejo, que si no gano se pudre. No, estamos en huelga, ninguno te va a votar. ¡Revolución! Sí, revolución, revolución. ¿Seguro? Mira que el seguidor que más me vote lo saco del sótano, ¿eh? ¿Qué? No, boludo, es una trampa, no le dan caso, no nos va a sacar. Sí, el que más me vote se va a su casa a jugar a la play, se va, se va. Ay, tengo que votar, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi papá. Ay, Dios, sí, cualquier cosa por ver la luz del sol de nuevo. Tengo que ganar, tengo que votar. No, 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 ay, salí, salí, salí. Cámbiame las piedritas, dale, si yo no puedo hacer caca limpia, vos tampoco. Dale, Karen, cámbiame las piedritas. Otra vez con la novela de la tarde, Karen, poné brekinba, dejate de joder, ya lo vimos 80 veces. Poné brekinba, Karen, poné brekinba. Ay, por Dios, mi humano duerme como morza, dale, humano, despertate. Dale, Michi, no habrá la cortina, dejá de joder, que gato rompe huevo. ¿Cómo rompe huevo, ah? Rompe huevo, vas a ver cómo te cago en la almohada. Ay, pero qué ganas de tirar este vaso. Ay, pero si lo tiro se va a romper y Karen se va a enojar. No, pero se ve resistente. Ay, aunque dice mad en China. Ah, que se va a romper. Uy, se rompe. Así que soy un rompe huevo, humano, ¿no? No, 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 pará. Así que soy rompe huevo, el otro día me lo dijiste. Tomá, ahí tenés tu rompe huevo, ahí tenés. Vladdy, che, qué lindo restaurante este de los dioses. La comida no la trajo Zeus. El postre me lo puede traer Afrodita, che. Jorge, no te apají. Perdón, perdón. Bueno, está bien, che, muy bonito, ¿eh? Bueno, a ver la cuenta. ¿Cómo 18 mil pesos? ¿Pero de qué eran las milanesas de oro? Hay que pagar, Jorge. No, Vladdy, no pienso pagar. 18 mil pesos, dos milanesas. Olvidate. Está bien que es el restaurante de los dioses, todo muy lindo, pero 18 mil pesos. Pará, que rompimos, no. Y que venga el que quiera, que esto no me lo hace pagar nadie, ¿eh? No, 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 ¿sabés qué, Kratos? No, no, te pago, 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 pago. No pasa nada, pago, pago. Tomá, 6 mil de propina. 8 mil, 8 mil de propina. Está bien, Kratos, está bien. Bien, bicho, ¿eh? Buen partido, buen partido. Sí, sí, ¿eso significa que José va a venir a jugar a Arabia? Ah, no, mira si viene a jugar a Arabia. Pero bueno, nos hicieron partido y eso que nosotros tenemos a Neymar, MAPE. Sí, pero nosotros tenemos a Mustafá, a Ladín y... Ay, yo no puedo engañar a nadie. Solo tenemos a Alpita y Martínez y nueve tronquiños. Igual muy bien, ¿me dice dos gules? Sí, pero porque su defensa se cae a pedacinos. Carepicha, ¿cómo que a pedacinos, mae? Mala vida, mae. ¿Quiere que te dé otro pichazo? No, no, era una jodinha, Keylor. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos sé qué dice? Un golcino fue un regalino de Sergio y al otro fue un penal. Cristiano penal, do... Caca, caca, caca. ¿Qué dice? ¿Vos cerró su penal, Martínio? ¿Piwine y maga estúpido que no te enseñe a patear los penalistas? Filho de apoto, una tortugina, ¿qué habla? Que no, soy una tortuga, soy Kilian, tu compa llegó de equipo. Ay, ¿por qué no me fui al Real Madrid, cagajo? ¿Cómo sé? A próximo año les juego la revanchiña y les meto seis, sin transpirar. Su equipo es un coladorcino. ¿Cómo que coladorcino? Mae, cari, picha. Claro, el mae gana petrodólares y se cree mejor. No, ven aquí que te doy otro pichazo, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, ok, lo rao. ¿Te compraste un tacón de Chernobyl que viene con cuatro dedos? No pasa nada. Con el nuevo marcador de dedito menique de pie, vas a poder estar a la moda. Con un dedito al aire, colores azul y rosa. Apto para todos los géneros, hombre, mujer y helicóptero Apache. ¿Quieres andar en patines pero no tenés patines? No importa, agarra esos tacones importados que nunca usaste, taladralo, ponele rueditas abajo y listo. Patines McQueen, los patines más incómodos del planeta Tierra. Si tu hijo es fan de patear jubilados, te tira una data. Agarra pegamento, ponele Lego por toda la zapatilla y listo, vas a crear tus propias zapatillas rompeabuelo 3000. Te fuiste de campamento, te agarró calor, te sacaste la remera, te agarró frío y en vez de ponerte la remera, pará, mejor hacerte un abrigo de papel film para estar a la moda y abrigadito, mirá qué belleza. Pero con el frío que te agarró te dieron ganas de hacerlo segundo y te da vergüenza ir un arbolito. Tranquila, agarrá una reposera totalmente sana, cortale la parte de abajo y ponele la tapa de inodoro que todo el mundo lleva un campamento. Y ya está, tenés el nuevo Inodorator Campestre 3000. Ah, ponele una bolsita abajo por si no querés que el que te gusta vea el choclo que comiste en la cena pasada y listo, advertencia, retirá la bolsita una vez que la usaste y guardá la reposera en el auto, eh. Retirá la bolsita porque si no el auto se te llena con un olor a mierda terrible. Acá el amigo pregunta si este año va a conseguir la Play 5, vamos a ver qué dice el Bruce Chitarot. Bueno, a ver, la carta de Puker, el 5 de corazones, eh, indica que estás enamorado de la Play 5 y que vas a hacer cualquier cosa con tal de obtenerla. La carta española dice el rey de copas, alguien con mucho poder, eh, alguien muy influyente en tu familia o que tiene mucho poder sobre vos y que le encanta tomar de las copas, eh, un familiar borracho o algo así. Las cartas de uno dicen el cero rojo, bueno, esto puede indicar que tu circulito va a quedar rojo, un circulito que vos tengas lo vas a tener que sacrificar para conseguir la Play 5. Por el momento está raro, no entiendo mucho, vamos a ver si las cartas de Free Fire nos aclaran las cosas. Claro, ahora sí, Adán, vos tenés que ser la Eva de tu Adán, de tu tío santiagueño, el tío borracho y poderoso para que te deje el circulito rojo y así conseguirás la Play 5. Así que ya saben, así vas a conseguir este año la Play 5, si quieren saber qué le depara su futuro, pónganlo en los comentarios y así termina el bruchi tarot. Ay, ¿qué, qué? Ya salió el sol, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? ¡Once de la mañana! Pero es tardísimo, no me despertó el gallo Claudio, ¿qué pasó? Siempre me despierto. Te dije que usas el despertador que te compré y no a ese gallo insoportable. Bueno, Gladys, yo sé que a vos te cae mal el gallo Claudio, pero me despierta siempre desde que soy chiquito, me lo regaló mi abuelo, no, no puede usar un despertador. ¡Qué olorcito, Gladys! ¿Qué cocinaste? ¡Un pollo campestre con papas! ¡Uy, qué rico! Pero pará, si yo no compré pollo, no había un pollo en la heladera anoche. ¡Gladys! Escuchame una cosa, Dios, porque vos te quedaste con Diego, te quedaste con Pelé, entonces Messi me corresponde a mí, ¿eh? No, pero le dicen el Mesías, tiene que jugar conmigo. Pero le dicen la pulga, la pulga es algo molesto, algo que pica, es infernal. Fuguencio Bení, decidí vos. Sí, el Mesías es más que la pulga, va al cielo, va al cielo. Nah, pero siempre me hacé lo mismo, vos te quedás con todos los cracks y yo tengo que jugar con Kurt Cobain y Jimi Hendrix que no paran a nadie. Bueno, Neymar es mío, ¿eh? Que se la pasa de joda y vive fingiendo los faltos. Bueno, pero el nombre completo de Neymar es Neymar Jr. Du Santos, así que Santos. ¿Qué estás cargando? ¿Por qué? Bueno, Mbappé, todos conocemos la de la novia y según vos es un pecado, así que va para mí. La tortuga es un animal celestial. Ay, bueno, el bicho, el bicho es algo malo, tiene que venir para el infierno. Se llama Cristiano, ¿estás loco? Ah, dejate de joder, ¿y quién es apto para jugar al infierno, entonces? El mosquito de Pelé, el mosquito es algo infernal y molesto. Nah, pero eso se rompe cada dos por tres, malísimo. ¿Ya que el estripador? ¿Ya que el estripador? No lo conozco, ¿dónde juegas en el Real Madrid? No, el de las películas, le podemos preguntar si juega al fútbol. Nah, a un jugador de fútbol quiero. Bueno, tengo a este que juega en los Diablos Rojos y todo el mundo lo odia. ¡Qué bien! ¿Quién? ¿Quién? Harry Maguire, listo, se va para tu equipo, Diablo. ¡Ah, pero la col! Dale, Karen, dame el atuncito, mira qué rico, dame el atuncito, por favor, atuncito. Vamos, Karen, que tenemos que escapar de Latinoamérica, cadena de oro, gorrito de Qatar y a tirar los prohibidos. Vamos, ¿hay alguna Michi Sugar Mami de Qatar que le interese a esta máquina felina sensual latinoamericana? Mándenme de... ¡Karen, te dije que tomes agua, no, gaseosa, agua, boluda! A ver, dame un poquito. ¡Ay, salí, Jorge, me lo está dando a mí! ¡Salí, Jorge, gordo! A ver, choque los cinco, Michi, choque los cinco. No molestes, humano. Dale, choque los cinco. Bueno, está bien, está bien. ¡Olé, humano, olé! Dale, Karen, un poquito de atuncito. Dale, Karen, que te cuesta, por favor, un atuncito. A ver, Karen, a ver cómo te quedaron. A ver, wow, son enormes, buen trabajo del cirujano. ¡Dale, Karen, sacá el arbolito! ¡Ya estamos en febrero, por Dios! Vos sos más colgada que el arbolito, flaca. Ah, ya fue, que queda hasta el año que viene, se vaya toda la concha. ¡Karen, se acabó! ¿Me das atuncito? Te cago en la almohada, ¿me escuchaste? Ahí está, bien pilla, te quiero, bien pilla. Ay, me caigo a pedazos jugando al fútbol. Daría mi alma por ser un futbolista famoso. Toma, firma acá y listo. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Guau, es mi sueño! Pero quiero ser muy bueno, ¿eh? Quiero ganar Champions League. Sí, sí, futbolista famoso. Dale, firma, Orsini, dale. Ah, y quiero jugar un fútbol lindo. No quiero ser un tronco rústico porque te conozco y me vas a convertir en un Harry Maguire, seguro. Ah, veo que no sos ningún boludo vos, ¿eh? Bueno, no importa, mientras dure mi vida estoy preparado para ser un goleador millonario y famoso. Conchini, a tu su madre, pero eso es una cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué todavía estoy hablando de brasileño? ¡Silencio, Dani Alves, silencio! ¿Dani Alves? Pero Dani Alves está en... Ay, pero la... Eh, Dani Alves, se te cayó el jabón, agárralo, agárralo. No, no, manito, no, manito, no. ¿Quién ganaría entre Ibai y Auronplay? ¿Qué, peleando? No, Ibai, boludo. Pesa tres veces más, le mete una mano y lo destruye. Bueno, pero Auronplay con los pelos parados, le pega un cabezazo y... No, Ibai toda la vida, boludo. Quizás contra el Dead le hace pelea, pero con Auronplay lo destruye. Sí, tenés razón. A ver, a ver, ¿qué te parece este? ¿Tanos o un Nokia 1100? No, esa está fácil, boludo. Uno es el poderoso destructor de un universo que todo lo que toca lo destruye y todo el mundo le tiene miedo y el otro es un pelado con piedrita, me está cargando. Sí, tenés razón, bastante fácil esa. No, bueno, tengo otra. ¿Link, el de Zelda o Mario? No, Link, de Zelda. Tiene espada, escudo y Mario es un plomero, boludo. Oye, el abogado de Nintendo tome multa por 200 millones de dólares. ¿Cómo multa por 200 millones de dólares? Link y Zelda son propiedad de Nintendo y con Nintendo no se jode. ¿Cómo multa? Pero estamos jugando a quién ganaría entre así de peleita, no estamos haciendo nada ilegal. No me importa, nos vemos en el juzgado porque con Nintendo no se jode, les dije. Además, todo el mundo sabe que ganaría Mario. Ay, por favor, Link se lo come crudo. Mario es un plomero, boludo, nada. ¿Qué dijiste de Mario? ¿Qué dijiste? Vení para acá, hijo de... Pará, 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 pará. Hola, mi nombre es Auronplay y en el día de hoy vuelve Pablito Cocina y hoy vamos a cocinar sushi, sí, comida gourmet. ¿Cuánto vale hacer un sushi? Y hoy vamos a hacer salchicha con pan y se van todas las conchas tomando. Se van a dar cuenta que está lista cuando ya está más gordita, ¿viste? Y lista para metérsela en la boca, ¿eh? Como a mí me gustan, dos largos de carne con una variación de corte y finas rodajas de frutos rojos de la huerta del tío Pablito, ¿eh? La Brucci Cajita Feliz. Viene con un regalo. ¡Hijo! ¿Viste mi souvenir de México? No lo encuentro por ningún lado. No sé, mamá, no sé, no lo vi, no lo vi. Mirá qué pulpito que me quedó, espectacular. Mirá, poné la dosis, editor, poné la dosis imágenes, voté en los comentarios qué pulpito... Bueno, el pulpito no salió tan bien como esperaba. Bueno, que es rápido, fácil de hacer y muy saludable, ¿eh? Yo me la paso comiendo salchicha todo el tiempo. ¿Cómo 36 minutos de vida cada salchicha? Pero yo me comí como... Hoy me comí como 10 salchichas y toda mi vida me comí como... Uy, me voy a cagar muriendo, boludo. Bueno, Latinoamérica, hoy quiero hablar de la competencia. ¿Competencia? Yo soy el mejor. Sí, sí, Argentina, vos sos el mejor de todo. Bueno, la competencia... Yo tengo cuatro, vos. ¿Cuatro de qué? Uruguay, se ni siquiera arranca a hablar. No me importa vos, pero tengo cuatro, tengo cuatro. Bueno, en Latinoamérica, como sabrán, nos la pasamos compitiendo entre todos, aunque todos los países de Latinoamérica son los mejores en algo. Sí, parce, Venezuela tiene la mejor inflación. Es por ahora, Venezuela, es por ahora. Muy chistoso, mi pana, muy chistoso, mamá huevo. Tenemos las mejores arepas. Vamos, silencio, che. Todos los países de Latinoamérica son los mejores en algo. Por ejemplo, Colombia tiene la mejor... ¿Qué va a decir, parce? Mucho cuidadito, que si no le mato la mamá, el papá, la abuelita. Cafeína, Colombia, el café, por Dios, calmate. Bueno, y el ceviche y el pico. El mejor está en... A ver, ¿qué andás diciendo, weón? A ver, a ver. Sí, po, causa. A ver dónde está el mejor ceviche del pico. A ver, causa, a ver. Eh, no importa. Lo que quiero decir es que la competencia puede traer peleas e incluso la guerra. Yo tengo cuatro, yo tengo cuatro, vos. Ay, ¿qué decís, Uruguay? Si tenés mucho más de cuatro guerras, casi tanto como Argentina tenés. Ja, ni en eso me superás, Uruguay. Soy el mejor de todo. Ay, Argentina, basta. Dejá de romper los huevos. Bueno, pero soy el mejor de todos los rompehuevos. Sí, pero el peor alumno de la clase. Mira, mira, en la última prueba te sacaste un cuatro. ¿Cuatro? No, no, yo tengo cuatro, yo tengo cuatro, vos. Pero, carajo, se va en la dirección. Los dos, los dos. Muy bien, muy bien, Verónica. Te felicito, muy bien. Pero si no le pegué ni a la pelota, profesor. No, bueno, pero desde acá, desde atrás tuyo, puedo ver un gran talento. Muy bien, hay que seguir, hay que seguir. Pero ya pasó una hora, ya terminó la clase. No, no, pero yo me puedo quedar un poquito más, así, todo sin costo, por supuesto. 10, 15 horitas me puedo quedar. Ay, qué tierno. Usted sí que tiene una gran vocación y amor por el golf. Sí, por el golf, por el golf.